Vamos, vamos a presentar ya, aquí, en Seivite, a este gran artista como es, Atoxito de los N, de Marco Musical, de Rufino Gallegos, y en el requinto, Felipe Cuno, el popular Quijano, Basilio Mauro Ise, así. Atoxito se viene, señor. Atoxito, Atoxito. Chapa, ahí está nuestra pista. Atoxito de los Andes. Atoxito de los Andes. Marcos. Sí. ¡Epa! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Atoxito de los Andes. Viene a cantar a Seivite por su aniversario. ¡Su aniversario! ¡Epa! 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 Aquí están los Andes, suben al escenario. ¡Epa! Y este pueblo de Seivite, que se despega lo grande. ¡Epa! ¡Seis! ¡Epa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!